Quítate el zapato que te lo quiero ver Qué bonito un zapatito, vuélvetelo a poner Qué bonito un zapatito, vuélvetelo a poner Quitate la blusa que te la quiero ver Qué bonita tu lusita, vuélvetela a poner Qué bonita tu lusita, vuélvetela a poner Quítate el braciel que te lo quiero ver Quítate el braciel que te lo quiero ver Qué bonito bracielito, vuélvetelo a poner Qué bonito bracielito, vuélvetelo a poner Báil en el cheque, báil en el cheque Y nuestro muerto andaba de parranda ¡Eloj, wey! Quítate la falda que te la quiero ver Quítate la falda que te la quiero ver Qué bonita tu maldita, vuélvetela a poner Qué bonita tu maldita, vuélvetela a poner Quítate el calzón que te lo quiero ver Quítate el flameado que te lo quiero ver Qué bonito calzóncito, vuélvetelo a poner Qué bonito calzóncito, vuélvetelo a poner Amalia dice a José, chécame otra vez el carro De Nogales a los moches, se venía caloneando Llegando a la Aguila Azteca, se escucha un tronido raro Además de un fuerte olor, como de aceite quemado Mañana voy a los pago, de progresa al Colorado Pues si me quedo tirada, no me doy tampoco gano O se me contesta Amalia, burresco y medio agachado Cuando vio que era el motor, que se había desvielado Está más madreado que los vecinos de la Mayella Está más madreado que los vecinos de la Mayella Oye, mi hijito, ¿no quieres ir a tirar la basura? Dame un favor No, Mayella, pues se está haciendo mucho sol Tira, tira, no te digo, pues no quiere hacer el patado Ya que cuando llegaba, dale Mayella con la cova, dale, dale Oye, pero ¿quién es esa Mayella, pues? Mayella es una viejita, resombona y bien grosera Los políticos les temen taparse con la Mayella A los monos los maltrata, y dice cosas muy feas Los vecinos ya no aguantan los tratos de la Mayella Es por eso que en Guasaben se hizo un nicho cualquiera Está más madreado que los vecinos de la Mayella Está más madreado que los vecinos de la Mayella Y con esta nos vamos por todo el sur, compadre Michoacán, Nayarit y Jalisco Caibatu, Caibatu, Opigir, Opigir Catacu, Catacu, Chocani, Chocani Nunute, nunute, utache, utache Su lalai, su lalai, su papai, su papai Su mamai, su mamai, su primai, su primai Saludai, saludai, Opigir, Opigir ¿Y cómo lo bailan los sabrosos del tamarindo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Muévete cajonudo! ¡Hay que moverse cajón! ¡Échale botarga! ¡Ya estarás tú, sacaría tercero! ¡Eh, eh, 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 eh! Caibatu, Caibatu, Opigir, Opigir Catacu, Catacu, Chocani, Chocani Nunute, nunute, utache, utache Su lalai, su lalai, su papai, su papai Su mamai, su mamai, su primai, su primai Saludai, saludai, Opigir, Opigir Y así nos vamos, raza, levantando el polvo Desde el 5 de mayo, hoy bueno Esa racita por allá, Rosales ¿Cómo la baila? Dos de abril, compadre ¿Vale, va tía Tomasa? Esa racita del poblado ¿Y cómo suenan esos sayales, sayales Mochicawi? ¿Y cómo la baila? Esa racita por allá del fuerte Sinaloa ¡Eh, eh, 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 eh! Y así nos vamos ¡Oyero!